Hola, soy Emiliano Zurita, soy actor y productor y director. Yo empecé como actor al mismo tiempo que estudiaba arquitectura y cuando me gradué de arquitecto decidí ya enfocarme 100% a la actuación y a crear mis propios proyectos. Los cambios que me gustaría ver en México, que creo que ya estamos llegando a eso, es crear nuestro propio contenido y me hace muy feliz ver que los productos 100% mexicanos están siendo consumidos en todo el mundo y tenemos una infinidad de talentos jóvenes impresionantes en México. Si todos trabajamos para impulsarlos, creo que nuestros proyectos serían mucho más completos. En lo personal, con mi productora Diction House, que tengo con mi hermano Sebastián Zurita y Ricardo Gaspar, lo que trabajo es justo crear nuevos contenidos con nuevos talentos en frente y detrás de cámaras, contenido que sea muy real, muy fresco, muy nuevo y mezclando estos nuevos talentos con viejas experiencias. Ahorita mismo está una serie que yo creé en Amazon Prime que se llama ¿Cómo servir soltero? en todo el mundo para que la vean. Entonces, en eso nos vamos.